En medio del paro de taxis no faltaron tampoco las denuncias de Ciudadanos sobre abusos en las tarifas de Uber. Algunos quisieron utilizar la aplicación, pero era tan alto el valor que se arrepintieron. A una usuaria de Uber le cobraron casi el triple de lo que vale normalmente su recorrido. Juan Diego Alvira se fue a las calles. Esto se encontró. Julián quiso usar Uber esta mañana, pero... La tarifa es muy alta, demasiado alta para lo que habitualmente se usa. Desde Kennedy hasta acá, este sector, Chicó. Si quisiéramos hacer el mismo trayecto de Kennedy hasta el Parque de la 93, Chicó, en Hora Valle, ¿cuánto costaría? Hicimos la prueba. 18 mil 600 pesos en un UberX costaría una carrera a esta hora, a las 11, desde el Parque de la 93, donde estamos, hasta Kennedy. ¿Cuánto le cobraban, por ejemplo, en Hora Pico esta mañana a un usuario? 40 mil pesos. ¿Y cuánto vale normalmente? Regularmente puede estar valiendo de 15, 12 mil pesos. ¿Pero acaso cuánto podría costar si se usara un taxi? 14 a 15 mil pesos. ¿Depende del tráfico? Sí, sí, del tráfico, sí, señor. Es decir, esta mañana el mismo trayecto en UberX, en tarifa dinámica, podría costar hasta 40 mil pesos. En Hora Valle, UberX normalmente cobra 18 mil 600 y un taxi con trancón, 15 mil pesos en promedio. ¿Quién controla eso? Esta mañana César también quiso usar Uber, pero... En una carrera de normalmente 18 mil pesos, hoy me estaban cobrando 38 mil pesos por la misma carrera, la misma distancia. ¿De dónde a dónde? Desde el portal Suba hasta acá, al Parque de la 93. ¿Cuánto vale una carrera de Suba hasta aquí, al Parque de la 93? De Suba a la Marra, por ahí unos 13 mil pesos, marca. Hoy Uber estaba cobrando tres veces eso. Muy injusto y es ilegal. Otros se arrepienten de haberlo usado. Mara Camila, por ejemplo, terminó pagando casi el triple. Normalmente, desde donde vivo, desde Ayuelos hasta la floresta, que es en donde trabajo, me cobra UberX entre 14 o 15 mil pesos. Y hoy me cobró 37 mil 600. Yo le dije al conductor que me parecía un poco exagerada la cifra y ya me dijo que eso es cuestión de la plataforma. Encontramos usuarios que acababan de bajarse de un UberX, pero por una u otra razón lo prefieren. ¿Cómo le fue con el servicio? Muy bien. ¿No le cobraron más de la cuenta o le cobraron bien? No, bien. Este conductor Uber tiene también su visión sobre el negocio. Trabajo mucho mejor en las horas pico por eso, porque hay 10 carros conectados y hay 30 usuarios pidiendo. Al final, si no hay para Uber, ni taxi, ni moto, ni carro particular, no queda otra alternativa que Transmilenio. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.